Hablar de Kevin Rodríguez, que pasó de trabajar en un frigorífico en Santa Fe a estar en Milán como modelo. ¡Ah, me encanta! Para vos, Cristal. Siempre carne. Este es un claro ejemplo de perseverancia y determinación. Su sueño era ser modelo. Y bueno, estaba trabajando en un frigorífico en Santa Fe. Y juntó como rifas para poder costearse el pasaje y trabajar en Milán, que era su gran sueño. No lo pudo lograr. Miren, 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 miren. ¡Qué sustituto! Ahí está Kevin. No, miren lo que es. Esa espalda de qué es. Divino. ¿De qué es la espalda? ¿De qué es esa espalda? Además, jovencito. De cargar de laburar. De cargar de laburo. De laburo. Ampe de arres. Yo lo veo muy parecido a Carlitos Monti, ¿eh? Sí. Igual. Bueno, Carlitos. Yo tenía la edad de ese chico, era igual. Lindo, chico. Bueno, fue una historia muy linda. 20 kilos menos, ¿no? Pero bueno. Él se quise pagar su pasaje para poder ir a Milán y cumplir su sueño. No lo pudo lograr. Así que estuvo trabajando para marcas nacionales. Acá vino a Buenos Aires a trabajar. Logró pagarse el pasaje. Este año. Y ya lo contrató Luis Vuitton de China. Está trabajando en Milán. Y participó también de la semana de Fashion Week de Milán. Y vamos a hablar con él. Puede ser un futuro. Iván de Pineda. ¿Por qué no? Está conectado. Los saludamos. Hola. Hola, Kevin. Esa es una foto. Ahí está. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Acá en nuestra parte. Hola, Kevin. Felicitaciones. Son estas noticias que nos gusta contar. Nos gusta porque inspiraste. Felicitamos. Contanos tu historia. Primero, ¿cuántos años tenés? 27. Cumplí la semana pasada. ¿Cómo estás hoy con este presente? Re bien. La verdad que re bien. Aparte, nada. Recién me va a hacer un ratito, llegué a un casting. Tranquilo. ¿Te pusiste a estudiar italiano? Perdón, le dejo a la chica. ¿Te pusiste a estudiar un poquito? ¿Cómo? ¿Te pusiste a estudiar un poquito de italiano? No, pero se le entiende, ¿viste? Ah, sí. Entre trabajo y trabajo, no terminan. Bien. Vas a aprender de a poquito. Qué lindo. Porque hay un video tuyo en TikTok que se hizo muy viral, en donde vos mismo ponías, dejé de ser un bandido para ser modelo. Contanos un poco. Sí, es un tren. La gente, por la duda, claro, para la gente que no entendió, es un tren de TikTok, mi amiga me dice, hay un tren que es famoso, que deje de ser bandido para ser futbolista, deje de ser bandido para ser médico. Sí. Y nada, me dice, poné deje de ser bandido para ser modelo. Yo lo puse. Tenía 70 seguidores. Pero ¿cómo era? El otro día que nos levanté, fue una locura. ¿Cómo era tu vida antes que vine acá? ¿Cómo era tu día, por ejemplo? Un día tuyo. Pero más o menos, ¿cuándo? Cuando no trabajabas de modelo, cuando el modelaje no había llegado a tu vida, digamos. Cuando, no sé si... Ah, no, nada. Yo trabajaba primero cuando... Bueno, la primera foto que puse de cuando era chico, que tenía la camisa azul, todo, ahí era chico, tenía 16. Ahí, nada, trabajaba haciendo changuitas, esas cosas, porque... Por eso decía que lo de bandido era solo una broma, porque hasta cuando no tenía ni un peso, siempre trabajé. Nunca fue un bandido. Kevin, contame, ¿cómo es esto de cambiar de continente, país, todo, idioma? ¿Cómo fue cuando llegaste a Italia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te recibieron? Claro. No te voy a mentir, es hermoso. Aparte, estoy trabajando de lo que me gusta, así que no te voy a mentir. ¿Y los castings? ¿Cuántos castings por día haces? No, y eso depende. Depende porque la agencia no es que te manda todos los castings, te mandan los castings que saben que es más o menos tu perfil y demás. O sea, estás en... Así que ponele que, no sé, hay días que hago, no sé, cuatro castings, hay días que hago un casting por día, hay días que tengo cinco castings, según. O sea, estás en una agencia en Italia. Sí, sí, me representa independiente en una agencia de acá de Milán. ¿Y cómo llegaste a la agencia? La agencia, llegué gracias a mi agencia madre en Buenos Aires, Almudés, en 2020, en pandemia. Sinceramente, me mandaron el contrato, lo firmé, vi que estaba todo bien, lo firmé y, bueno, es un contrato como abierto que vos podés, o sea, cuando tenés la posibilidad de viajar, venís y ahí empezás a hacer castings y demás. Tenés un mes de prueba que si vos no trabajás, te volvés. Y si trabajás te quedás. Pero vos apostaste por vos. Por suerte, hace ya dos meses y medio que estoy acá. Yo me quedo con esto, Kevin, agradecerte. Son esas noticias que inspiran. Si vos que estás del otro lado y no te animás, hacelo. Lo hizo Kevin. Laburó para comprarse el pasaje y apostar por él mismo. Y mirá cómo le está yendo. Felicitaciones. Sí, yo agradezco un montón. Yo agradezco un montón a la gente porque hice una ripa. Te ayudaron. Pero la hiciste vos. Yo si quiero tener plata... Nada de Generación Cristal. Te moviste. Moviste, moviste el cuerpo. Pero un montón. Y un montón de gente me ayudó, por suerte. Y bueno, hoy en día estoy acá, en Milán. Estaba buscando algunas marcas. Lo felicitamos. Este aplauso es para vos. Vamos, felicitaciones. Feliz. Gracias a mi café al mundo. Dale con todo. Bravo. Ahorrá. Tráete esos euros. Gracias por este móvil. Y a seguir representando a la Argentina.